Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina Obstetra y Coach de Vida. Lección 357 de un curso de milagros. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo primero con milagros y luego retornando a nosotros para ser ella misma. El perdón, el reflejo de la verdad. Me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo Hijo me he señalado primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña pacientemente a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti tal como tú dispusiste que ésta debía ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo primero con milagro y luego retornando a nosotros para ser ella misma. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta a mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.